Dile que no se detenga Señor, la he visto llorar, la he visto sufrir La he escuchado decir que sería mejor morir He tratado de animarla, pero mis palabras no han hecho el efecto que he querido Se anima por un momento y al día siguiente es lo mismo Sé que lo que yo pueda hacer es limitado Que todo lo que yo pueda decirle, si no lo cree en su corazón, de nada sirve Por eso hoy recurro a ti con todo mi corazón Y te pido que hagas nacer en ella una nueva razón para levantarse de su condición Que tome las fuerzas del búfalo Que nada la detenga Que corra y corra sin cansarse Y comience con ese impulso a levantarse Hazle entender que las barreras solo están en su mente Que ella saldrá adelante nuevamente Que comience a desempolvar las alas Que es momento de comenzar a volar Hazle entender que este tiempo solo ha sido un entrenamiento Que no ha sido tiempo perdido Que todo a su tiempo por ella será comprendido Habla su corazón y pon en ella el sentir de buscarte más y más Que te conozca de tal forma Que llegue a mirar sus problemas tan insignificantes Comparados al poder de tu grandeza Sé que cuando ella comprenda que tiene a su lado Al Dios que hace lo imposible posible No habrá barreras que la impidan levantarse hasta lo alto Dile que no se detenga Señor Que lo que has comenzado a hacer Tiene un final feliz Más feliz De lo que pueda imaginar En el nombre de Jesús te lo pido Señor Dile que no se detenga Amén Isaías en el capítulo 40 Versículos 29 al 31 dice así Él fortalece al cansado Y acrecienta las fuerzas del débil Aún los jóvenes se cansan Se fatigan Y los muchachos Tropiezan y caen Pero los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán Y no se fatigarán Caminarán Y no se cansarán Nueva versión internacional Gratulz Y no se cansarán Y no se cansarán ö De la forma